de defender a la criminalidad hasta hace unas semanas a terminar perdiendo la vida a manos de ella. Este es el caso de la estallera abogado José Antonio Mendoza Aburto, quien fue asesinado a plena luz del día en los exteriores de esta cevichería en Puente Piedra, a manos de estos dos sicarios, quienes aprovecharon que el abogado salió del local a contestar una llamada para dispararle en la espalda y en la cabeza hasta acabar con su vida. Pero su muerte ha traído nuevamente a la memoria de todos los peruanos el secuestro de la empresaria de gimnasios Jacqueline Salazar en mayo pasado. Y es que en vida, este abogado ejerció la defensa de dos de los presuntos secuestradores de la empresaria. Pruebas que en su momento, el hoy fallecido abogado intentó desestimar, pese a que sus defendidos fueron detenidos cerca a la casa donde mantuvieron en cautiverio a Jacqueline Salazar. Hoy su muerte ha encendido las alarmas, pues se tejen varias hipótesis sobre el motivo detrás de su asesinato. Una de ellas sería un presunto ajuste de cuentas por el ensañamiento de estos criminales con la víctima, que, preste atención, cuenta con todo un listado de antecedentes. Por ejemplo, según este documento de la Corte Suprema de Justicia, el abogado purgó condena en un penal de guacho desde el 2007 hasta enero del 2010, acusado de hurto agravado, extorsión y cohecho pasivo propio. Sin embargo, Mendoza Aburto habría logrado conseguir su libertad, presuntamente de manera irregular, según los audios grabados por el mismo abogado y difundidos en exclusiva en Panorama en el 2014. El miércoles le va a sacar la firma al fiscal. Dice que con más seguridad, siempre puede decidir, no lo dije, no tengo ya la resolución lista. Y se lo va a sacar por medio de la asistencia, porque ya le he dicho ya que hay padre para que lo ponga ya mesa. Pero a Mendoza Aburto en el 2021, la justicia le dictó ocho años de prisión por un presunto desbalance patrimonial de más de 96 mil soles generados entre el 2010 y 2013, es decir, tras salir de prisión. Según la imputación, el abogado no habría logrado sustentar los préstamos bancarios que realizó por 196 mil soles, así como la compra de siete carros valorizados en 47 mil soles y un inmueble de 214 mil soles en Carabahillo. Una sentencia que en el 2023 terminó siendo anulada. Sin embargo, ese mismo año fue intervenido por manejar en estado de ebriedad y fue denunciado por usurpación. A esto se suma que otra de las hipótesis ligadas a la muerte del abogado es que los enemigos de alias El Monstruo lo hayan asesinado para evitar que los cómplices de Erick Moreno Hernández salgan en libertad y así vuelvan a tomar el control de las extorsiones y secuestros en Lima Norte. Incluso hoy El Monstruo ya habría fugado de Lima con dirección hacia Argentina, donde tendría más cómplices. Y si piensa que aquí acaba todo o se equivoca, porque alias El Monstruo desde la clandestinidad estaría enviando amenazas a la empresaria Jacqueline Salazar. Hace como 15 días atrás y de ahí después, unos 10 días más atrás, estoy mandándoles videos de que así te vamos a hacer desgraciada o amenazándola. Las amenazas lógicamente van a venir de parte de ellos tratando de amedrentarla con la finalidad de quitarle dinero porque el fin, el propósito que ellos buscan es económico, nada más. Y es con Erick Moreno Hernández en libertad que Jacqueline Salazar no ha logrado recuperar su tranquilidad y rehacer su vida. Porque mi hija hasta el momento no sale del departamento, no quiere estar, por más que está con psicólogo, con psiquiatra, todo, sigue todavía mi hija en el departamento, no quiere salir, tiene mucho miedo. Una vida truncada a manos de la criminalidad que como va la situación parece no tener cuando acabar.